Para mí la música de Bach es muy espiritual, sobre todo escucharlo, me genera la naturaleza. Es como las hojas de los árboles, como las montañas, y algo profundo que no se puede decir como oficial. El momento que me inspiró fue cuando mi mamá escuchaba, limpiando la casa, escuchaba Glegmull tocando las suites francesas, y eso para mí significaba que ella era feliz si ponía música, y yo estaba fuera y escuchaba que esa música representaba el secreto de la vida. Estoy muy feliz de encontrar acá la folía que se interesa de la manera de cómo tocaban en la época del compositor. ¡Gracias!